Vive la aventura con Pascual y Hora de Aventura Busca el sticker ganador dentro de los empaques individuales de sándwich Y gánate uno de los 10 iPads O uno de los 10 Hoverboard Pascual Presenta Bienvenidos niños, esto es... ¡Aricito! Ser un ajicito y conquistar el mundo entero Ya llegó la hora de ponernos... ¡Niños! ¿Ustedes se han divertido conmigo? ¡Pues ya verán! Sabían que en Rival nos destinamos una tarjeta Y con ella ganamos tickets Y si ganamos muchos tickets ¡No podemos ganar premios! Y aquí me encuentro en la piscina de Fox Donde pueden hacer cualquier botelleta Y aquí se pueden celebrar su cumpleaños Yo celebro el mío ¡Aquí! Me despido desde el básquetbol Espero que les haya gustado Rivango Recordemos la frase En días pasados, la revista Tu Mundo Realizó un concurso de pintura intercolegial Con el tema Animales en peligro de extinción Con el objetivo de concientizar a los niños Por medio de la pintura De que debemos cuidar nuestros animales nacionales en extinción La creatividad se apoderó de los participantes Ya que utilizaron diferentes técnicas Dentro de las técnicas utilizadas por estos niños Sombreado Es un ángulo cerrado Aumentando o disminuyendo la presión Dando como resultado Como los del dibujo Óleo Es la técnica en la que se realizan varias capas de pintura Durante varias sesiones Témpero Es una de las técnicas más utilizadas Y se pueden usar en una gran variedad de materiales Puntillisme Es un estilo de pintura que consiste en hacer un dibujo mediante puntos Felicitamos a todos los participantes y ganadores de este fabuloso concurso Juntos Todos juntos Vamos A bailar Hagamos Una ¡Gol! 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 Vamos por aquí ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Vamos a ver ¡Si puedo! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Renuncio! ¡De eso yo no puedo jugar con esto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Pobre mi Bella Es siempre tan tontín! ¡Ay! Pero no te preocupes Nosotros nos hemos caído, ¿verdad, Boris? ¡Oh, sí! Y tu pollo te ha caído también, ¿verdad? Bueno, no, porque yo vuelo Bueno, pero me he tropezado con un par de ojos a veces Pero lo importante es levantarnos Y poder sonreír, ¿verdad? Claro, claro que sí Vengy, levántate A ver, sonreímos y lo volvemos a intentar Sonreímos y lo volvemos a intentar Con mi bicicleta me siento un atleta Y si me esfuerzo podría volar Con mi patineta hago mil piruetas Y si practico Me irá bien Niños, y hoy tenemos a un súper invitado Adivinen, es el Mago Neo Recibámonos con un fuerte aplauso ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Muy bien! Y lo más importante, ¿les gusta la magia? ¡Sí! Es importante que les gusta la magia Pero antes de ver magia ¿Me quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver con la magia? A ver, Marita, tienes la primera pregunta, Neo Ah, cuéntame ¿Uno no hace mago? Eh, no Todos los magos, todo el que quiera ser mago lo puede aprender Puede estudiar Eso sí, tienes que leer muchísimo Practicar muchísimo Estudiar bastante Y con mucho esfuerzo tú puedes llegar a ser mago Cualquier persona ¿La magia existe? Esa es una excelente pregunta Y yo siempre digo que sí Claro que sí existe Porque si no, imagínate Yo no existiría ¿Cómo hago yo? Se los voy a demostrar ahorita Que la magia sí existe Así que prepárense Vamos ahora con el primer juego de magia ¿Les parece? Sí Mira, miren esto Miren esto Les va a encantar Pero, a ver, a ver ¿Qué es esto que tengo aquí? Mira Es una pelotica, ¿cierto? Pero es una pelotica mágica Quiero que la aplasta Guau Marita, apláctala Es una pelotica mágica Porque yo puedo agarrarla Y la puedo aplastar así La aplasto, la aplasto, la aplasto Y si la piso, mira lo que va ocurriendo Mira, mira, mira Se va separando en dos Y mira Salen dos peloticas Vamos a hacer algo Vamos a colocarle un nombre a cada pelotica Fernanda Fernanda Y Daniel Y Daniel Fernanda y Daniel Voy a agarrar a Fernanda Y la voy a colocar acá en esta mano Y a Daniel y la voy a colocar en la otra mano Soplen, 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 soplen Soplen, niños, fuerte Mira lo que ocurre No les gusta estar solo Y por eso se desaparece Y viajan juntos Pero más difícil Más difícil ¿Quién es más difícil? Sí, vale, vale Eso, gracias Voy Voy a tomar a Fernanda Abre tu manito Fernanda Y la coloco aquí Y a Daniel Lo voy a colocar más difícil en tu mano Cierra duro, duro Lo más fuerte que puedas Miren esto Fuerte Uno Dos Se va No Las dos pelotitas Abre la mano Por favor Increíble Es más Vamos a hacerlo más complicado Voy a tomar dos pelotitas Abre tu manito Por favor Cierra fuerte 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 Y si esperamos un momento Agarro una invisible Una tercera bolita Abre la mano Y ahora hay tres pelotitas Un aplauso por favor Para usted Un aplauso para el mago Nero Saludo muy especial A Analia Hasta Loma Bonita De San Martín Para el pequeño Edwin Daniel Hasta Vista Alegre De Arreján Saludos a Fernando Valdés Hasta San Miguelito Saludos a Roger John y Juliet Que están de vacaciones Donde su abuela En Bacamonte Envíanos tus fotos Para que te mandemos Tus saludos Pronto regresamos Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta Estamos de vuelta Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta ¿Sabías que? Los koalas pueden vivir Toda su vida Sin tomar agua Seguimos con más magia Eliel, Eliel ¿Qué quiero preguntar, Eliel? Bueno Usted puede hacer todo cocinio Usar una varita mágica Esa es una pregunta difícil ¿Vale? Mira, al principio Cuando todo mago comienza A estudiar magia Pues tienes que utilizar la varita Porque es la que te da los poderes Pero ya después Que tú tienes muchos años Haciendo eso Puedes dejar la varita Y hacer la magia Tú solito Tío Neo Ajá Yo puedo hacer magia Tú también puedes hacer magia Pero es más Yo les quiero tratar de enseñar Un juego de manos Hoy Para que ustedes también Hagan algo de magia Antes de que yo me vaya ¿Les gustaría? ¡Sí! ¡Buenísimo! Ay, promagonio Yo también tengo una pregunta ¿Yo puedo hacer Aparecer un conejo Adentro de un sombrero? Claro Claro que sí Puedes aparecer un conejo Dentro de un sombrero Por supuesto Como te digo Siempre tienes que Practicar mucho Y estudiar mucho Y además Tienes que querer mucho Al conejito cuando aparezca No es que lo vas a aparecer Y lo vas a soltar por ahí ¿No? O sea que Si yo hago aparecer un conejo Claro Yo me lo puedo quedar Eso depende de A quién se lo apareces Por ejemplo Si se lo apareces A un niño Que está cumpliendo años ¿Qué crees tú A quién debe dársele? El niño se lo tiene que quedar Claro Se lo tienes que dar al niño No es que el conejo es mío No, no, no Se lo tienes que dar A él para que lo pueda disfrutar También el conejito Ahora Si lo apareces para ti Ya eso ya depende de ti Marita tiene la última pregunta Para Smeo A ver Marita ¿Cuál es el truco más difícil Que usted pueda hacer? ¿Cuál es el que más le tarda a aprender? Mira Es que depende mucho Por ejemplo En lo particular Me gustan mucho las cartas ¿Ok? Y las cartas son muy difíciles de manejar Ustedes dirán Pero las cartas son como que más Eso es como que más fácil No, todo lo contrario Es uno de los tipos de magia Más complicados que hay Y además de eso Es la magia con monedas La magia con monedas Es muy difícil Y tienes que practicarla muchísimo Muchísimo Porque las monedas Dicen que hablan Cuando las tocas Suenan ¡Clin! ¡Clin! Eso quiere decir Que tienes que ser muy cuidadoso Como vas moviendo las manos Para poder hacer magia con monedas ¿Qué es esto que tengo acá? ¡Huevo! Un huevo Por favor Abre la manito Lo vamos a dejar aquí Descansando un momentico ¿Ok? ¡No lo vayas para churrar! ¡Ok! Suavecito Y una bolsita de color negro Justo acá Esta bolsita tiene poderes mágicos Porque si yo coloco al huevito Dentro de la bolsa Él por alguna razón Se desaparece Miren esto ¡Guau! Es como una bolsa mágica Neo Sí, es una bolsa mágica Sopla Sopla por allá Sopla por allá Miren esto Y lo agarro aquí Pero lo puedo Y lo soltar Invisible Y usted dirá ¡Mago! Todavía está en la bolsa No En la bolsa No hay nada No hay nada No hay nada Un aplauso por favor ¡Aplauso! ¡Miren! ¡El huevo está volando! No, no, no Allá Es que está por ahí Agárralo así Agárralo ¡Chaz! Eso Y lo vas a lanzar para acá Así Y si esperas un momentico Allá va Lo que pasa es que Tienen que lanzarlo hacia arriba Mira Uno Dos Sube Y ahora ¡No! ¡No puede ser! Hay algo Queremos verlo Yo quiero verlo Mira, 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 mira Mira, mira ¡Aplausos por favor! La niña estrella de hoy es Gia Isabela Coliopulos Curse al cuarto grado C Del Instituto Ateneo Sus notas más altas Reading, Speaking Home Economics Music and Phonics 5 Actividad extracurricular Ballet en la Escuela de Danza del INAG Ahora que estoy en la cocina Lo primero que tenemos que hacer Es lavarnos las manos Vuelvo enseguida Ahora lo que necesitamos Son los siguientes ingredientes Pan cortado en circular Sin los bordes Aceitunas rellenas Dos palillos Queso cortado en zigzag Y dos barras de jamón Y dos barras de jamón Lo primero que tenemos que hacer Es poner Nuestro Pan Aquí Va El jamón Pueden poner dos o tres Tienen que ser doblados Para que quepan los dientes Del lado doblado Ponemos el queso Ponemos Un otro pan Pongo Un ojo Y otro Y ya está listo Un emparellado de monstruos Chao Me han llegado unos saludos Para mis amigos Quiero enviar un saludo A un perro super cariñoso Y que es como un hermanito más Mister Frodo Un super boxer De Giselle Y de Diego También A mi gran amigo Otelo Un elegante salchicha Y a su dueña Paulette Thomas Recordemos la frase Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Les mando un saludo A mi papá y mamá Les mando un saludo A mi abuela Y a mi mamá Un saludo Para mi hermanita María Fernanda Para mi abuela Y mi papá Alexi Y les mando un saludo A mi mamá Hasta el crisol Es un deporte extremo Me gusta porque Comparto con mis amigos A mi me gusta el skate Porque es un deporte Muy divertido Mucha adrenalina Cuando si Vamos a decir Si estás enojado Tú patinas Y como que se te olvida Te has olvidado de todo Pues El truco que más me gusta Es el noseblum Aún no las hace bien Pero siempre Como que me ha llamado La atención Y es un truco muy Se puede decir Que un poco difícil Pero Es muy divertido Hacer en las competencias Y eso pues Desde chiquito Me gustaba el skate Y entonces Mi papá me compró Una tabla Y comencé a patinar El truco que más me gusta Es el 360 flick Quiero llegar a representar A mi país En las olimpiadas Ya que ahora Implementaron el skate En las olimpiadas Y Ganar una medalla O algo así Y representar al país Y ser un profesional En esta rama En el skate Los invito a todos los niños Que quieren comenzar En el deporte Que se motiven Y no tengan miedo Por las caídas Ni nada Porque cayéndose Se aprende Si no te caes nunca No vas a aprender Que sepan que es un deporte Que no es fácil Si no lo practican Nunca van a aprender Esto no sale una vez Tienen que tener paciencia Y tiempo Porque hay trujos que a veces Demoran Hasta meses Para que te salgan Y no desanimarse Pues Seguir patinando Pronto regresamos Gracias a Sabemos que harías Cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales néctar del monte Es sencillo Es fruta Estamos de vuelta Gracias a Sabemos que harías Cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales néctar del monte Es sencillo Es fruta Sabías que El elefante Es el único animal Con cuatro rodillas Los temas más divertidos Para ti Están aquí Hola gistitos No estoy en la sala De mi casa Y tampoco estoy En la sala De mis amigos Hoy en tiempo de juego Acompáñame Y exploremos Gamers Games El Gamers Va a evaluar Que tú decidas Tiene los sillones Más cómodos Y tiene los juegos Más viejos Hasta los más nuevos El punto de Minecraft Es dos modos El primero Es creativo Que significa Que tienes que hacer Tu vida Y tienes todos los bloques Y todos los materiales Y el otro modo Es survival Que tienes que cortar Grama Tienes que cortar Árboles Para hacer tus materiales Y sobrevivir Lastimosamente Este track Se tiene que ir A otro lado Espero que les haya gustado Muchos gistitos Nos vemos Chao Tío Azahel Bienvenido A Besitos Gracias Gracias Muy buenos días Niños Todo el público presente Bueno Vamos a empezar Con las preguntas A ver niños Ustedes tienen preguntas Para el tío Azahel Sí Ok Vamos a empezar Por Amy Tío Azahel ¿Por qué se debe Entrenar un perro? No hay nada más lindo Que cuando le hablemos A un perrito Me pueda entender Cuando yo En el caso Que hoy vamos a ver Con tiramisú Si yo le digo Tiramisú Siéntate Y él no sabe De entrenamiento Él no sabe Lo que le estoy pidiendo Cuando comienza Un adiestramiento Ya él sabe Que me refiero a él Y que cada orden O comando Es con él ¿Cómo hacemos Para que el perro No nos ale? Linda Linda pregunta Todo entrenamiento Siempre comenzamos Con la obediencia básica La obediencia básica Consiste en que camines Junto a ti Se siente automáticamente La orden de echarse La orden regresiva De echado a sentado Y venir al llamado Todo esto es con correr Esto es la obediencia básica Vamos a ver ahora Masarrito Cómo iniciamos El caminar junto Y en el caminar junto Todo perrito Quiere caminar hacia allá Alar hacia el frente Y la idea es que camine junto Con nosotros Cada vez que nos detengamos Debe sentarse Ahora que es real Yo quiero preguntarle ¿Cómo le enseñamos A tiramisú A sentarse? Claro que sí Ok Dos ejercicios Que van ligados Uno con otro Es el caminar junto Y el sentado automático Ahorita comenzamos Como le explicaba Acabo de explicar a los niños Si el perro se adelanta Hago leves tirositos Hacia atrás Para que vaya acorde Con mi caminar Y cada vez que me detengo Le toco la parte de la grupa Es decir La parte trasera Y le voy a dar Voy a tocarlo Y voy empujando Poquito a poco Hacia abajo Hasta que se siente Y en el mismo momento Que le estoy tocando Y estoy ejerciendo Un poquito de fuerza Hacia abajo Estoy introduciendo El comando En este caso Es siéntate Y si quiere usar En inglés Que es más corto El comando En vez de decirle Siéntate Usamos sit Correcto Pero es el tocarle atrás Repetidas veces Hasta que él comienza A condicionarse Que es el sentado ¿Y como Cuántos años O meses Tarda aproximadamente? Un adiestramiento En el caso De una obediencia básica Puede tomarnos Alrededor de 15 días 15 días Varios clases al día Comprenderá Es el caminar El sentarse El echar El esperar El venir Pero sabemos Que tenemos Un buen alumno Cada vez Como nos va Con él ¿Cuánto tiempo Aproximadamente Al día Toma Entrenar Un perro? Normalmente Tomamos sesiones Entre 15 y 20 minutos Cada sesión ¿Por qué no más tiempo? Porque digamos Comenzamos a enseñar El perrito A caminar A sentarse A caminar A sentarse A caminar A sentarse A caminar A sentarse Es natural Que el perrito Sea dócil Lo que no es natural En los perros Es ser obediente Entonces Lo que hacemos Es más o menos Un periodo Entre 15 y 20 minutos Cada sesión Al día No más de ahí Porque después Se bloquea Recuerden que él No tiene idea De lo que es En este caso Lo que vamos a iniciar La obediencia básica Por ahora solamente Hago es caminar Junto con él Para que él vaya Cogiendo el ritmo De que es A la pura par mía Ahorita voy a detenerme Y mientras me detengo Le voy a tocar La parte trasera De él Aquí Sits Exactamente Que dice Lo acaricié Es una de las formas Que lo estamos haciendo Diferente La mayoría de las veces Usamos comida Entonces mientras estoy hablando Mientras lo estoy tocando Él permanece en una posición Que yo quiero Que es sentado Ahora si quiero avanzar Hill La palabra hill Significa avancemos Avancemos Es correcto Son comandos cortos ¿Verdad? Que usa él Que usamos con los perros Correcto Le voy a decir sits Nuevamente Y si observan Mientras lo toco Mientras se sienta Estoy hablando Pero le mantenemos calma Él comienza a ver que Él no decide Cuando avanzar Él comienza a ver Que la decisión La hago yo Yo transmito El Loren de jerarquía En este caso Y él está alerta Que usted entonces avance Él está pendiente Ahorita Pueda que se Quede Que se retaque O que Quiera Hacer algo diferente Porque no está acostumbrado Sit Tengo una pregunta Tio Zayn Dígame Si yo lo voy Hablando Y él se retaca Que no quiere caminar ¿Qué hago? ¿O qué hacemos? Muy importante esa pregunta Debo continuar caminando Aunque él se retaque Y después de unos segundos O un minuto O minuto y medio Él va a ver que Mientras se retaca No consigue nada Hill Siempre que voy a caminar Y él se retaca Nunca debo de detenerme Debo de avanzar Ok Entonces Sentamos a Tiramisú A ver Cómo lo hizo Así que gracias Dios a él Por enseñarle A Tiramisú A sentarse En el día de hoy Como no Muchas gracias A Tiramisú Alicia en el país De las maravillas Alicia llega a un mundo Lleno de maravillas Donde vive miles De aventuras Charlie Y la fábrica De chocolate Charlie ha conseguido Un billete dorado Y será uno De los afortunados Que visitará La fábrica De chocolate Caperucita roja Verde Amarilla Azul Y blanca Otra versión De un cuento clásico Son niñas muy listas Que consiguen dejar Al lobo hambriento El diario de Greg Es un libro infantil Y juvenil Que engancha A los buenos lectores Y anima A los más perezosos Amiguito Trata de adivinar La frase Alexander Carrillo Centro Básico General Lídice de Capira Tercer grado Sus notas son Matemáticas 4.9 Español 5 Ciencias Sociales 5 Inglés 5 Ciencias Naturales 5 Le gusta el fútbol Y la poesía Guau Maravilloso Enviándonos la foto De tu mascota Hola amigos Soy Tiramisu Y hoy vengo a presentarles Alacitos Un hermoso criollo Con pinceladas de husky Tiene un año y medio Aproximadamente Y fue rescatado En la ciudad De los bollos Y el chicheme Chorrera Sabe hacer sus necesidades Fuera de casa Es super juguetón Y amoroso Su juguete favorito La pelota Y su deporte favorito Corren en el parque Con otros perros Le encantan los niños Como a mí Y es el compañero ideal Para adoptar Recuerda La adopción Salva vidas Pronto regresamos Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta Estamos de vuelta Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa Por nutrirlos Pero no hace falta Tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta Sabías que un cocodrilo No puede sacar la lengua Estamos de vuelta Con más Dajisitos Bienvenidos una vez más A Fieltro, Papel y Tijeras Para todas esas mamás Que quieren hacer manualidades Con sus hijas Hoy nos acompaña Naciri Cuéntame Naciri ¿Qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Hola Marita Hoy te voy a enseñar Para hacer un lindo lazo En forma de caramelo Es súper fácil Y sé que todas las mamás En casa lo van a poder hacer Con sus hijas ¿Cuáles son los materiales Naciri? Marita Los materiales son Cinta del color Que ustedes elijan Cinta para forrar el ganchito Un gancho Piedritas Tijera Encendedor Y la goma caliente Tengan en cuenta Que las mamás Son las que deben usar El encendedor Y la goma caliente Para evitar quemaduras Bueno Naciri Empezamos Claro Marita Mira Agarra las cintas Que tienes allí Recuerden que son dos colores Que vamos a utilizar Ustedes pueden usar Los colores que más prefieren Las ponemos juntitas Ajá Luego Con mucho cuidado Vamos a quemar Las puntitas Para que no se decile Ven y te ayudo Gracias Yo elegí usar rosado Y morado Y Naciri eligió usar Verde y Amarillo Vamos a poner Un poquito de goma En las puntitas Para unir ambas cintas Y esta parte Las tiene que hacer Un adulto Ana Naciri Cuéntame ¿Cuál es tu color favorito Para hacer lazos? Me gustan Los colores fuertes Porque son muy llamativos A mí me gusta usar Un color claro Y después ponerle Un color fuerte Por encima Hay lo que sea Muy bien Ok Una vez que las tienes pegadas Vamos a dar Soltar un poco acá Y vamos a empezar A hacer nuestro caramelo Ok Tenemos que tener Bien sujeta la cinta Para evitar que no se nos suelten Ok Después que tenemos Nuestra pastilla Enrollada del tamaño Una moneda Vamos a forrar El gancho con cinta Preferiblemente De uno de los colores Que se utilizaron En la pastilla Luego pegamos Nuestra pastilla En la parte superior O en la esquina Del gancho Luego hacemos Un pequeño lacito Para decorar De la cinta Que usaron Para el gancho También le pondré Una perlita En el centro Ustedes pueden usar Lo que ustedes quieran Lo que le guste Tenemos listo Nuestro lazo De pastilla O caramelo Recuerden que hay Que pegar la pastilla Con goma caliente Así que pidan La ayuda De sus padres Para que no se quemen Esta fue nuestra Manualidad En fieltro Papel y tijeras Espero que les haya gustado Muchísimo Yo les voy a decir Una cosa A mí me encanta El teatro Y por lo visto A ustedes también ¿Les gusta el teatro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Me encanta Que estén ustedes Así metidos Como en personajes Y bueno Para eso Miren Quien nos acompaña La tía Kiki ¡Sí! ¡Sí! A ver La tía Kiki Ahorita mismo Está en una obra De teatro En el teatro Bambalinas A ver Tía Kiki ¿Cómo se llama La obra En la que estás Ahorita mismo? Bueno Hola Primero que todo A todos Los amiguitos De Ajicitos Un aplauso Para la gente De Ajicitos Bueno La obra En la que estamos En estos momentos Es Villanos En apuros En el teatro Bambalinas ¡Wow! En el teatro Bambalinas El teatro Bambalinas Es un teatro Que es justamente Para los niños Así chiquitos Y como los ajicitos Y más chiquitos Aún ¿Verdad tía Kiki? Uy Ahí va Todas Todos los niños Van allá Me encanta Niños chiquititos Bebés Medianos Grandes Los papás Que todavía son Son niños Todavía van allá A disfrutar también De las horas A ver Vamos con la primera Pregunta Para la tía Kiki Y es Marita Marita está como Vestida como de maléfica A ver A ver Marita ¿De qué se trata La hora Bueno La hora Villanos en apuros Se trata de Que los villanos En estos momentos Estamos en apuros Porque ya nadie Nos quiere contratar ¿Pero por qué No quieren contratar A los villanos ahora? Porque dicen los papás Que los hacemos llorar Les hacemos tener pesadillas Somos un mal ejemplo Para ellos Pero en realidad No En realidad Y cada historia Necesita un villano Para ponerle Ese saborcito ¿Verdad? Para que haya Esa controversia Ahí con los buenos A ver Perfecto ¿Cuáles son Los villanos Más malos Que hay? Bueno Los villanos Que están en apuros Más malos Aquí tenemos A la madrastra De Cenicienta La llamada Griminta Si ella es malísima Malísima Acá mi amigo El mago del oriente Jafar De Aladino Allá tenemos A Maléfica Maléfica es la peor Yo creo Creo que si Si ella es la cabecilla De todo esto Y por último Mi amigo El pirata Gar Garfield De Peter Pan Wow Yo creo que Garfield también es uno De los piratas más Y los villanos más malos Que hay Chicos ¿Quieren escuchar a la tía Kiki Cómo es el personaje De ella De Maléfica? Si Si A ver Tía Kiki ¿Cómo habla Maléfica? Bueno Quiero que todos los villanos Estén atentos Buenos días Queridos villanos Accionistas De Villanes S.A. Reina Grimilda Bienvenida Gracias Mi querido Jafar Mago del oriente Gracias Por darnos la fortuna De tenerte aquí Entre nosotros Muchas gracias Maléfica Querida Eres igual a mi ¿Hasta cuándo está Esta hora de teatro En el teatro Bambalinas? Bueno la obra está Hasta 11 de septiembre 11 de septiembre Ya lo saben A todos esos papás Que están viendo ahora mismo Ajicitos con sus niños Llevan a los niños al teatro Es divertido Aprenden Se divierten Ya saben A todos esos ajicitos Que están en la casa Que tienen hasta mañana domingo Para ir al teatro A ver esta maravillosa obra ¿Cuáles son los horarios de la obra? El horario para mañana domingo Es a las 11 y media de la mañana A las 2 de la tarde Y 4 de la tarde Así que los espero a todos por allá Exacto Yo espero que todos ustedes vayan conmigo Es más Vamos a ir todos juntos A ver esta obra Así que gracias a este Kiki Por venir hoy Ajicitos Bien Hoy en Recrearte Conozcamos a Emma Victoria Benze Guevara Tiene 4 años Cursa el prekinder Su obra se llama Respeto mi medio ambiente Aloja Mental Aritmetic Son las siglas en inglés De Abacus Learning O Falle Aritmetic Que se traduce En el aprendizaje del abaco Para una aritmética superior Me gusta el abaco Porque hago operaciones muy rápido Y gané el tercer lugar Por hacer operaciones rápido Hice 42 operaciones en 5 minutos Tenía que hacer 70 operaciones en 5 minutos Le retiraré Y hacer el abaco Este es la palabra de resultado Y hay pichas ahí, obviamente Aquí está el 1 Este es el 2 Este es el 3 Este es el 4 Bajo 4 5 6 7 8 9 Luego viene el 10 20 30 40 50 60 70 80 Y 90 Entre los beneficios que podemos mencionar Desde el programa Tenemos que Mejor concentración Capacidad de escucha Atención Memoria fotográfica Análisis de problemas De esta manera Los niños no solo mejoran En el área de las matemáticas Sino que también mejoran En las otras asignaturas 64 5 Menos 4 Menos 5 Ya 60 Bien Otra 94 Menos 4 5 1 Ya Muy bien Queremos visitar tu escuela Escríbenos al correo Que aparece en pantalla Pronto regresamos Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa por nutrirlos Pero no hace falta tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta Estamos de vuelta Gracias a Sabemos que harías cualquier cosa por nutrirlos Pero no hace falta tanta aventura Dales Néctar del Monte Es sencillo Es fruta ¿Sabías que? Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana Ajisitos Bueno niños Yo estoy muy emocionada de presentar nuestro segmento Banda Verde A una maravillosa invitada que es la tía Cristal Pérez de Eco Creando Yo tengo la primera pregunta para la tía Cristal ¿De dónde provienen los residuos? A ver Por ejemplo Yo aquí tengo diferentes tipos de residuos que les traje para mostrarles Tengo por lo menos una botella de plástico Tengo una lata Tengo una cajita de cartón Papel periódico Papel blanco regular Entonces Ustedes han escuchado por lo menos ¿De dónde viene el papel? ¿De dónde? De los árboles De los árboles Del tronco de los árboles Exactamente O sea que cada vez que uno quiera hacer papel nuevo ¿Qué hay que hacer? Cortar los árboles ¿Cuántos árboles nosotros podemos salvar si reciclamos hojas? Imagínense que si nosotros podemos reciclar una tonelada de papel Podemos llegar a salvar hasta 18 árboles Y no solamente los árboles Sino que tampoco se utiliza el agua para producir este nuevo papel O sea que en verdad reciclar es la mejor opción que uno tiene para poder cuidar el planeta ¿Por qué? Porque imagínate que tú a partir de un papel que ya utilizaste por un lado Lo utilizaste por el otro lado Luego lo reciclas y luego tienes papel de nuevo Lo que pasa con los árboles es que nos dan el aire que respiramos Nos dan sombra también Exacto, entonces si vamos acabando con todos los árboles Nos quedamos sin sombra, nos quedamos sin oxígeno y no podemos vivir ¿Cuántos años toman en descomponerse, ejemplo, las botellas plásticas? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? A ver, Golán Creo que son 500 años ¡Chotín! ¡Wow! ¡500 años! ¡Muy bien! Mucho tiempo Pueden pasar hasta 500 años en que se puede ponerse una botellita así de plástico O sea que esta botellita está 500 años rodando por ahí si uno no la recicla O sea que yo puedo tener una botella que anda rodando por ahí que la vio también una tatarabuela mía Exactamente Imagínate, el agua que se toma tu tatarabuela todavía está rodando por ahí Sé que nos trae a todos nosotros un juego que es como súper, súper interesante Cuéntanos, ¿cómo se llama el juego y en qué consiste? Ok, el juego se llama Separa y Encesta ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer para poder reciclar es aprender a separar los diferentes tipos de residuos Por ejemplo, yo les traje aquí, aquí hay una botella de plástico, aquí hay un vaso de plástico El plástico es un tipo de residuo Acá por ejemplo yo tengo una lata, la lata de aluminio es otro tipo de residuo Yo tengo una cajita de cartón, esta cajita de cartón es otro tipo de residuo El papel se maneja con el cartón, igual y el papel periódico también se maneja con el cartón Entonces lo primero que hay que hacer es aprender a separarlo Porque se tienen que depositar en recipientes diferentes cada uno de los residuos Entonces ahora lo que tenemos que a cada uno agarrar es un residuo Y luego vamos a tratar de encestarlo en el contenedor o en el recipiente que tú crees que va Si es plástico o en el blanco, si es en base de lata de tetrapak, es en el amarillo Y si es papel o cartón, es en el azul Así que cada uno agarra uno rapidito y va a intentar encestarlo A ver, ¿dónde va esa lata? En la Fundación EcoCreando trabajamos para crear conciencia sobre el medio ambiente Y una de las prácticas que más promovemos es el reciclaje Hemos hecho planes de reciclaje en colegios, hemos hecho en instituciones, en empresas ¿Y por qué el reciclaje? Porque realmente es algo que puedes hacer fácil Solamente es un pequeño esfuerzo adicional que tú vas a hacer para poder reciclar Entonces aquí les tengo una guía de reciclaje para que puedan ver en casa Cómo deben separar los residuos Lo que es papeles blancos de colores, periódicos y revistas por lo general Y el cartón van en los recipientes de color azul Las latas y tetrapak en los recipientes de color amarillo El plástico va en el recipiente de color blanco Y existen otras cosas que no se pueden reciclar Como por ejemplo el papel higiénico, las servilletas, el papel toalla Que no se puede reciclar Así que eso va en la basura regular Si ustedes en la casa quieren reciclar también Les puedo dar dos lugares que ahorita me tengo en la mente Donde pueden llevar sus residuos ya previamente clasificados Uno está en Ciudad del Saber que se llama FAS Panamá La Fundación FAS Panamá Y otro está en Costa del Este que se llama Costa Recicla también Igual ustedes buscan por internet Ustedes hablan con sus amistades y van viendo En qué lugares cerca de su comunidad pueden ir a reciclar Así que niños ya saben una manera como ustedes pueden cuidar el medio ambiente A través del reciclaje Todas las cositas que tengan en la casa Ustedes las guardan y las llevan a reciclar Que de verdad que va a ser un trabajo bien bien chévere por su comunidad Y un trabajo bien chévere por el planeta Lo que tenemos acá es una selección de las obras más importantes Emblemáticas de las tres áreas de interés del Museo del Prado Como son la Escuela Española de Pintura La Escuela Italiana y la Escuela Holandesa y Alemana Obviamente por ser un museo español La mayor cantidad de obras corresponde precisamente a artistas españoles El fondo de obras del Museo del Prado tiene más de 7000 obras De todas las épocas se inició aproximadamente como museo en el año 1819 Cuando el edificio que se iba a considerar como un museo de ciencias Pasó a ser Museo del Prado Esto es importante porque el Museo del Prado es un lugar En donde se concentra desde el siglo XV para acá La obra de los artistas más importantes de la historia del arte Que no solamente pintaron lo que ellos deseaban Pintaron la realidad de su época Pintaron a los reyes, a los príncipes Y como Goya e incluso los eventos más emblemáticos de la historia de su país Ajicitos y adivinen Neo nos trajo a un super amiguito que se llama Clorito ¡Hola! ¡Hola Clorito! ¡Ay no, qué china! ¡Ay, Clorito tiene pena! ¿Qué pasó? ¿Tienes pena? ¿Pero por qué te da pena? Creo que llegan a tratar mal ¡No! ¡No, para nada! ¡No lo van a tratar mal! ¡No! Vamos a hacer algo Cuando tú levantes la carita Ellos seguro te van a saludar y te van a decir ¡Hola Clorito! Te van a hacer eso, no te van a tratar mal ¿En serio? ¿En serio? Ok ¡Hola Clorito! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bien! ¡Eres horrible! No soy tan feo Mira, vamos a hacer algo Clorito Como a ti te da un poquitico de pena hablar Entonces yo voy a hablar primero Y luego hablas tú ¿Te parece? Ok, bueno Como les estaba diciendo Él es mi amigo ¡Cuenos días! ¡Clorito! No interrumpimos a los mayores ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! Amy, Amy ¿Qué pasa cuando interrumpimos a un mayor? ¡No se puede! ¡No se puede! Quitamos puntos ¡Cuenos días! Entonces tienes un punto menos por mala conducta, Clorito ¡Cuenos días! Ok, bueno Como les estaba diciendo ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! No, no se interrumpe ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! ¡Cuenos días! Te voy a posicionar Te amo mi amor Mira, Clorito ¿Clorito? ¿Te has atrevido? No, Clorito Es que los quiero mucho No, mira Que lindo Ok, Clorito Vamos a hacer algo Los números, por favor Te amo Te entregué un libro en que tegué Ya, mira Clorito, ya Los números Ok Uno Dos Tres Seba de Don Ingo No, eso no son los números del uno al cinco Oye, yo digo que son Los pines de semana Uno, dos, tres, cuatro y cinco Otra vez, otra vez Ok Ya, ya Ya, listo Los números Uno Dos Tres No, no No Clorito Esos son los meses del año Exacto, baby Son los meses del año Vamos a hacer una cosa Si lo haces bien Ellos lo van a decir hasta el cinco Ustedes cuentan hasta el cinco Él va a escuchar Y entonces así va a aprender Todos juntos A ver Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bonísimo Te toca a ti Ok Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Florito Florito, ¿qué estás haciendo? Estoy agradecido Estoy muy agradecido Sí, yo sé, pero Florito, te vas a marear Claro que no Ay, se mareó No, Florito Te estás mareando ¿Qué pasa? Florito Florito Florito, ¿qué necesitas para pararte? Un decito de ella No, ya Florito, si eres pasado Gracias por todo, chicos Los quiero mucho Ay Gracias Y eso fue todo por hoy Hoy con Florito Gracias, Florito Por venirnos a visitar Gracias Y también al Mago Neo Gracias Así que, chicos Espero que les haya gustado Este súper, súper, súper Invitado de hoy ¿Ya sabes la respuesta? La respuesta a la adivinanza Es la pera Ay, visitos ¿Se han divertido el día de hoy? ¡Sí! Miremos las frases Nos vemos en el otro sado ¡Chau! Vive la aventura con Pascual Y ahora, aventura Busca el sticker ganador Dentro de los empaques Individuales de sándwich Y gánate uno de los 10 iPads O uno de los 10 Hoverboard ¡Pascual! ¡Presentó!